Más de 400 personas han muerto en accidentes de tránsito en lo que va del año. Entre ellos, más de 80 son motociclistas. Y aunque los ciclistas han tenido una reducción, siguen siendo vulnerables ante estos percances. Son todo el número de personas fallecidas y de motociclistas, que son más o menos, tenemos alrededor de 478 personas que han muerto, pero de esos, digamos, tenemos más o menos alrededor de unos 85, 87 motociclistas. Ciclistas, digamos, el dato que tenemos es menor. Por estas cifras, las autoridades desarrollaron este año la Semana de la Seguridad Vial. Que nos respetemos, que respeten al ciclista, que es una vida humana la que va consigo en esa bicicleta, por lo tanto necesita llegar a casa, tiene familia. Si somos vulnerables por andar en bici, y a veces los conductores no tienen esa precaución y tal vez las señales no las respetan y a uno también se ve muy vulnerable. La carrera inició en el Monumento a la Constitución, donde los participantes de diferentes edades recorrieron la calle principal de esa zona y finalizó con la entrega de medallas a los competidores. Las autoridades esperan que este tipo de iniciativas contribuya a evitar accidentes viales. Araceli Cedillo, Telenoticias 21. Araceli Cedillo, Telenoticias 21. Y C ninth? Sí, cree que…